Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más a este espacio de salud y bienestar. El día de hoy te quiero contar algunas cosas que sucedieron en mi última competencia de powerlifting y bench press porque, ajá, pasaron cosas que me gustaría contarte por si nunca has competido y te piensas animar a hacerlo o por si ya compites pues para que no te pasen. Como ustedes saben yo compito en la categoría menos 63 kilogramos open row en YPF, lo cual quiere decir que debo llegar a mi pesaje en un peso por debajo de los 63 kilos, nunca más arriba porque eso me pasaría a la siguiente categoría y eso sería catastrófico para mí, puesto que a mayor peso tengas más carga en teoría deberías desplazar. Dar el peso para mí nunca ha sido un problema porque yo dejo de entrenar tres días antes de mis competencias para dar margen a que mis músculos, tejidos y ligamentos se recuperen para llegar descansada a las competencias y en esos tres días de no entrenar nada mis músculos se descargan, de manera tal que pierdo glucógeno muscular o agua dentro de mis músculos y eso siempre me hace llegar ligera. Me descargo tanto que puedo llegar a bajar hasta 1.5 kilogramos de peso corporal, pesando siempre 61.500 o si mucho 61.800. Para esta preparación una semana antes recordé que debía revisar mi calendario a fin de conocer cuándo me llegaría la menstruación, porque si me llegaba días antes, durante o después de la competencia me jugaría en contra dado que las fluctuaciones hormonales de esos días a mí me hacen ganar hasta 2 kilogramos de peso extra, sólo de retención de líquidos. Y oh sorpresa, sí, mi periodo me iba a hacer de las suyas porque me llegaría precisamente un día antes o un día después de la competición. Ajá, el periodo venía a joderlo todo. Sin pensarlo dos veces le escribí al presidente de la asociación y le informé de esto porque no quería tener que tomar nada para retrasar la llegada de mi ciclo menstrual, puesto que al menos a mí personalmente tomar hormonas me altera mucho el ciclo, me lo vuelve más largo o tengo más inflamación y en general resulta sólo en efectos adversos que ya no estoy dispuesta a pasar. Total que quedé de tomar fotos de cada día de mi pesaje en ayuno, después de ir al baño y así fue. Y al primer día de la descarga yo ya estaba pesando 61.500. Pero mi doctora me dijo que a fin de evitar cólicos o dolores menstruales tomar anaproxeno tres días antes de la aparición de la regla cada ocho horas y así lo hice. Y ahí es donde viene el martirio y suplicio hasta el pesaje del campeonato. El jueves noté que no puedo ir al baño, cosa muy extraña en mí, puesto que siempre voy temprano al baño a hacer las evacuaciones sin falta y todo ese día no pude evacuar. No me quise pesar para no predisponerme, seguramente el día siguiente podría hacer del baño. Llegó el día viernes por la mañana y tampoco pude evacuar. Viernes por la tarde tampoco pude. Para esto ya nos encontrábamos viajando con destino a Reynosa. Llegamos al hotel, salimos a comer algo y regresamos para descansar. Ese mismo día viernes en la noche fui al baño, me senté y duré por aproximadamente 30 a 45 minutos esperando algún cambio. Nada, no pasaba nada. Usé técnicas de relajación y nada. Me sentía muy frustrada, sinceramente. Me iba a llegar el periodo en cualquier momento. Tendría uno a dos kilos de agua extra en mi cuerpo por encima de esos dos kilos. Tendría otros gramos extra a consecuencia de esta situación. Una tremenda frustración ya que yo no suelo ser extriñida. Y menos porque días antes había comido vegetariano desde comienzos de la semana. Es decir, alimentos ricos en fibra. O sea, nada tenía sentido. Antes de dormir reflexioné sobre qué cosas hice distintas de otras preparaciones porque en verdad nada tenía sentido para mí. Cuando de pronto lo recordé, el naproxeno. Eso fue lo único distinto que hice. Logoglí de inmediato y lotería. La reseña del medicamento decía que como efecto adverso provocaba extrañimiento en los pacientes. Ahí supe que había hecho mal y que me había alterado mi regularidad en las evacuaciones. En fin, decidí dejar todo en manos de Dios, no cenar y no desayunar nada, que pasara lo que tuviera que pasar. Al día siguiente por la mañana pude orinar unas tres veces en el hotel y tocaba pesarme. 62.200. Estaba en categoría, pero aún así pude llegar mejor. Pude llegar más ligera, pero porque realmente esto es importante para el absoluto y simplemente no se logró. Cuando llegamos al evento me pesaron y registré el mismo peso. Estaba en paz porque había llegado en peso a mi categoría, pero honestamente estaba muy triste también porque pude haber llegado más ligera a la competencia y de verdad, de verdad, el peso sí cuenta en el momento de premiar a los absolutos. En fin, cuando salí de mi pesaje, otro chico salió también del baño de varones con una expresión de susto y ojos muy abiertos y nos dijo, pesé dos kilos encima de mi categoría. En ese momento supe que me pudo haber ido peor, pero que el hecho de estar monitoreando mi peso desde dos semanas atrás se había servido, porque aún cuando llegué con retención de agua y sin poder evacuar, llegué bien a mi categoría. Este chico competía por la tarde, así que lo mandaron a hacer cardio en la caminadora para sudar. Tengo entendido que le sugirieron tomar alguna clase de diurético para sacar el agua. Ojo que esto es extraoficial, no tengo conocimiento qué tipo de diurético requirió. Esto para sacar algo de agua de forma momentánea. Por la tarde, cuando yo ya había acabado de competir, me enteré que se había dado el peso, gracias a Dios, pero que había tenido que caminar algo así como 16 kilómetros en caminadora, pegarle a los diuréticos y que, pasado el pesaje, de inmediato lo rehidrataron y le dieron de comer para tratar de recuperarlo rápido. Gracias a Dios, este chico era categoría pesada y era de los últimos en salir, por lo que tuvo tiempo suficiente de recurrir a esta estrategias de emergencia. Sin embargo, les cuento esta historia alterna a la mía para que consideren todo este tipo de cosas, para que no les pase. Por eso debemos estar monitoreando el peso semanas antes y días antes de competir. Bueno, además de esta historia alterna, hay más historias alternas. Una chica que no llevaba sus rodilleras, no sé si las olvidó en casa, en el hotel, la mera verdad no sé. Pero al momento de estar calentando y aproximando, como ella era del primer grupo y saldría primero, se me acercó muy nerviosa para pedirme prestadas mis rodilleras. Hago aquí un espacio para comentarles que el tipo de rodillera que yo uso me tardo mucho en ponérmela. Batallo para subirla y batallo para bajarla, por lo cual yo comencé a hacer movilidad con mucha anticipación, calentamiento con tiempo, a fin de que cuando ya me fuera a poner las rodilleras, pues no quería andar apurada porque ya sé que me voy a tardar en ponérmelas. Por lo cual, prestar mis rodilleras de competencia para mí no es viable, ya que me quitaría tiempo muy valioso que ocupo, o sea, literal no es viable. Por fortuna, yo llevaba unas rodilleras extras y le dije que sí, que sí se las prestaba. Corrí del área del calentamiento hacia mi maleta y traje las rodilleras. Solo que esa chica tenía sus piernas más grandes, por lo que batalló para subírselas. Le pregunté si llevaba straps para subírselas. Me dijo que no y nuevamente ahí salí corriendo a buscar mis straps y se los presté. Pero las rodilleras seguían sin subirle, ya se imaginarán el de estrés por el que estaba pasando la muchacha, ya que en cualquier momento le iban a pedir que saliera a hacer su levantamiento. Me miró y me dijo que si traía calcetas altas para poder subírselas mejor. Y claro que sí, yo llevaba otro par extra de calcetas altas de compresión. Y por tercera vez, ahí va la Sonia corriendo hacia la maleta para traérselas y se las presté. Santo remedio para el tema de subir las rodilleras. En serio, no saben cómo se le veía la cara de nervios a la muchacha y de susto de no traer su equipamiento. El tema aquí es que, aunque sea tu primera vez, debes leer el reglamento y asegurarte de hacerte un checklist de tu equipamiento que necesitas para competir. Repasar que traigas todo en la maleta. Estas cosas generan mucho estrés, ansiedad e inseguridad a la hora de levantar. No improvises nada. No dejes las cosas al azar. Otra historia alterna y con la que quiero cerrar este video es que cuando estábamos en el baño de mujeres antes de salir o hacer peso muerto, algunas de las chicas llevaban calcetas cortas. A fin de que no fueran a descalificarles el levantamiento, les recordé que el peso muerto siempre se debe hacer con calcetas altas. Muchas me decían, es que no traigo calcetas altas. Esto es lo más alto que tengo. Les dije que mejor lo revisaran con su entrenador o se informaran con el presidente, dado que yo tenía entendido que el peso muerto siempre se debe hacer por reglamento con calcetas altas. Miren, ya al final no supe si consiguieron las calcetas altas, les prestaron o pasaron así. Pero bueno, al final todas estas experiencias se las cuento no en plan de chisme. Ojalá alguien me hubiese dicho que el naproxeno generaba estreñimiento y jamás lo hubiera tomado. Ojalá alguien a manera de anécdota me contar este tipo de cosas así evitamos que nos sucedan. De los errores de otros podemos aprender mucho y evitar cometerlos. La idea es ayudarnos como comunidad. Por último, si tú estás 100% seguro que ya tienes todas tus cosas listas en tu maleta para competir y quieres y puedes llevar algo extra para alguien que esté en urgencias, así como lo hice yo, como un par de rodilleras extras, unas calcetas extras o unos straps, hazlo. No tienes idea cómo puedes cambiar el momento de una persona con esa pequeñísima ayuda. Sin más, te quiero muchísimo. Espero que este video largo te sea de mucha utilidad y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.